10 Pero que bonita final Y que enormes salidos ahí en esta noche Es un placer estar con ustedes Ay mi amor Pero convéntenme que me quieres No me digas que me quieres Que tú eres de amor que mueres Y hasta el cielo me verás Si es verdad que tú me amas Pero ellos no me amas Yo no daría más y más En otros años me juraron Y entre esos me juraron Lo que no quiero contar Después de la verdad de fracasos Quiero un hombre y no un payaso Quiero un hombre de verdad Yo no daría suerte Y no hay más para mí Antes de sentir que soy la única mujer Ahora sube Después de así viviré La única que creer Y tus pasadas no llena Quiero un hombre de verdad Y no hay más para mí Yo no daría suerte Y yo no hablo Para mí Yo no llé Y 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 yo no llé Yo no llé ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Destimulo amarte el resto de mi vida! ¡Pero si me cumples tu cariño, mi vida! ¡Tú también! ¡Ay, ay, ay! ¿Me estás fallendo? Me quedo en tus brazos Como esos pecadores Se lo hicieron llorar No estoy alta de pasos Y en un hombre y en un payaso Y en un hombre de verdad ¡Dónde voy a cruzar! ¡De nuestra vida hace sentir Que soy la única mujer ¡Abrazaré! ¡Después de abrir el amor Y en un hombre de creer Que tus falladas ¡Nuestra amor! ¡De la eternidad! ¡Dónde venceré! ¡Demuestraré! ¡Que en realidad ¡Nuestra amor! ¡Después de abrir del amor! ¡Después de abrir el amor! ¡Después de abrir el amor! Llevo de tu paz De mi bien gar Muchísimas gracias Claro que sí Que suenan esas formas Qué bárbaro, qué potencia de voz Pues vamos a despedir A todos un fuerte aplauso a mi gente bonita Claro que sí, le damos la bienvenida A toda su gente bonita que va a llegar Al evento a acompañarnos a Juan Ojo y su esposa, Mariluz.